Hola, soy Yaminabo, bienvenidos otra vez a mi canal, a mi nuevo canal, ya estamos de regreso después de tanto tiempo, yo lo sé, lo que pasa es que hemos tenido cosas que hacer y pues la vida, el trabajo, pues, pero ya regresamos con un canal nuevo, tuvimos problemas con el canal anterior, pero este va a ser un canal nuevo y ahora sí, aquí vamos a estar haciendo más videos y un poco más variados, claro que vamos a seguir con el tokusatsu y quiero empezar con este video, después de este video va a haber de muchas cosas, no se desesperen, va a haber de muchos reviews y de muchos temas que hablar, hoy empezaremos con el, con algo especial, que es el Complete Modification Kamen Rider Axel Belt, que es de la serie de Complete Modification, que es, son props de lo que sería de la serie original, prácticamente son clones de lo que sería el, el que usan los, los actores en la serie, estos no son como los juguetes que se compran normalmente, estos ya son para coleccionistas, el material es mucho más, más, mucha más calidad y tienen algunos accesorios extra, ¿no? La caja, si se fijan, es, no es como un driver normal que viene el personaje, aquí nomás dice Kamen Rider Axel, el sello de Axel, este, si se voltea, tiene un boceto, color carmesí, de Axel, no sé si lo ven, aquí está, igual, Kamen Rider Axel, igual es, atrás, si movemos la caja, la caja se desliza, aquí dice Complete Modification, Complete Selection Modification Axel Driver, aquí en Catacana también, Complete Selection Modification Axel Driver, este, este, esta caja, si se hace, ya que se abre, se abre así, y ya muestra aquí lo que sería el cinturón, pueden observar cómo está lo que sería la hebilla, lo que sería la parte donde se ensamble el cinturón, y las dos, lo que serían las, las correas del cinturón, ¿no? Este, igual vienen dos Gaia Memories que serían Engine y Axel, que son las que usaba su forma base. ¿Qué diferencia hay entre un Complete Modification y una versión normal? Este, fíjense, aquí está una hebilla, ¿no? Este, una, una hebilla, una, una de las correas del cinturón, fíjense, el plástico es brilloso, más flexible, este, este sería la, 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 la correa del Double Driver, fíjense, es un plástico, generalmente es una correa de plástico, estas no, y, y las entradas son, negras, estas son plateadas, las uniones, y por atrás tienen una correa de cuero, o imitación cuero, que están, que están abotonadas con, con piezas metálicas para que no se suelten, miren. Esto hace que sea casi, casi una versión de la, de la serie original, las otras pues no. Si, aparte, por ejemplo, en la unión de los dos, esta es la que viene en el Double Driver, es la unión que, cuando se juntan las dos partes del cinturón, aquí es donde se esconde la unión, así se ve la del, en tamaño y en calidad, es abismal. Este, así se ve la versión de estas, de este cinturón. Para, y el tamaño pues, son casi un centímetro ocho, este, es muchísimo más grande que la versión, la versión, creo que las, los de niños circulan como hasta los diez, hasta los ochenta centímetros o sesenta, este ciento y cacho, mide la circunferencia, es mucho más grande. Bueno, ya hablando de eso, vamos, nomás voy a demostrar, aquí vamos a conectar lo que sería la hebilla con el conector, ya miren, ahí conecta, y vamos a poner esto aquí, así se ve. Y ponemos este lado acá, y ahí está conectado lo que sería el Axel Driver. Y así, aquí no se conecta como en los otros cinturones. Los cinturones, los cinturones que uno compra normalmente, son doce bill, dos, dos, se conectan por agujeros. Estos se conectan con estos. Con conectores, que hacen súper firme, esto es imposible sacárselo, eh, sin romperlo, obviamente. Eso hace que la calidad de este cinturón esté muchísimo más arriba que las de los juguetes normales. Las Gaia Memories no cambian mucho, solo que tienen este brillo. Aquí está Joker. Y aquí se ve, no sé si alcancen a ver, que Axel se ve este brillo. Joker no lo tiene. Creo que nomás una de las ediciones especiales es Joker, la tuvieron. Axel la tuvo. Engine también la tiene. Solamente ciertas memorias especiales la tenían. Este, miren, para que vean ya, vamos a empezar a ver cómo es su funcionamiento. Si se recordarán, este, Terio y Ryu, este, se transformaba en Kamen Rider Axel con este cinturón que era en forma de motocicleta. De un maniubrio y una motocicleta simulaba eso. Él usaba lo que sería Axel y ya pues sería con, se presiona como toda Gaia Memory, ¿no? Axel y ya, Henshin. Y empezaba como una moto. Así va a estar, ¿no? Si no lo presionan un rato, se va a callar, pero dura un rato, ¿no? Si yo quiero hacer la transformación a Kamen Rider Axel, yo tengo que acelerar. Y ya, si dejo acelerando. Ahí está, se transformó. Todas las Gaia Memories van a funcionar parecido. Este, a ver, voy a sacarla. Vamos a meter a Joker, que es de punta dorada también. Ahí está el foco azul. Si acelero. Funciona igual. No va a cambiar si meta cualquier otra Gaia Memory. Seguimos otra vez. Voy a volver a transformar a Axel. Pero esta memoria es más fuerte. Eso sí me he dado cuenta. O sea, su sonido es más grande. Se me olvidaba decir, en la versión original del cinturón, estas eran de plástico duro. Las de este cinturón son de caucho, como simulando una motocicleta. Y aparte, lo que sería el embrague de la moto, en la versión original, era de plástico cromado. Este es metal. Es diecast. Bueno, ya que está transformado, pues vamos a hacer lo que sería el Maximum Drive. Cuando lo suelte, lo va a hacer. Y tengo que acelerar. A ver, otra vez. Presionamos el embrague. Y aceleramos. O la otra que era, era que me decía Enjin. Enjin tiene un foco blanco. Enjin cuando lo... Enjin no hace nada en sí de transformación. Solamente hace un sonido. Como se recordarán, Enjin nomás servía en la espada de Terui. No hacía otra cosa. Pero igual, cuando le aplastas al embrague... Este hace lo que sería la espada. Como Enjin no tenía un Maximum Drive en sí. Bueno, sí lo tenía, pero solamente con la pistola. Si lo metes al de este, va a ser los sonidos de la pistola, de la espada. Y va a ser el... Lo que sería Electric Engine Set. Y así es como funciona. Enjin por sí sola no es una buena memoria. Si tuviera la espada, pues sacaría más provecho sobre ella. Aquí la que brilla es Axel. Obviamente, no me quejo, ¿no? Es un muy buen paquete. Tener Axel y Enjin sería... Para mí sería más... Más malo nomás tener a Axel. Este... Lo único es que... El... Enjin yo creo que mejor hubieran... Hubieran puesto Trial en vez de Enjin. Para que hubiera sido un mejor paquete. No me quejo. Es un excelente paquete. El cinturón tiene acabados muy bonitos, muy hermosos. Recomendable. Sí es recomendable. El detalle es su difícil de conseguir. Estos cinturones son Bandai Premium Exclusive. Son exclusivos de Bandai Premium. Que es una página que tiene Bandai. Solamente tienes que... Solamente venden ahí. Y si los quieres comprar por Ebay o por algún revendedor. Te los van a vender mucho más caros. Porque solamente hacen una tirada. O sea, nomás los hacen una vez y ya no los vuelven a hacer. Recomendable solo si los consigues al precio original. Que andan alrededor de los 12 mil yenes. Que serían como 1,500 pesos mexicanos. Si son recomendables si no quieres usar lo que serían los de juguete normales. Que ya salió este. Ya salió los driver. Han salido varios. Pero le digo, funcionan igual. Vamos a meter aquí a Engine. Vamos a meter... Unas carreras va a sonar. Les repito. Funcionan igual. No hay diferencia. Las memorias... Aquí lo que estás pagando es por el acabado. El acabado de lo que serían las... El cinturón. Lo que sería la hebilla. Todo, todo. La presentación. El empaque. Porque esto ya es para un coleccionista más serio y más adulto. Que pueda pagar lo que cobran. No es un precio exorbitante. Pero el hecho de tener que buscarlo en una página en específico. Lo hace más batalloso. Y la página está totalmente en japonés. A menos que alguien te ayude. O que uses el traductor de Google. Que uno es muy confiable. No te aventures nomás con hacerlo. Tienes que saber con quién. Esto es todo por hoy. Por este video. Voy a estar haciendo más videos. No se desesperen. Vamos. Este canal va a resurgir. Ahora se van a suscribir a Yaminabo 2. La página de Facebook va a seguir igual. La página de Twitter va a seguir igual. Les pido que me recomienden. Este... Ahora sí vamos a estar más metidos en lo que son los reviews. Y va a haber de muchas cosas más. No son más Tokusatsu. Este cualquier duda o comentario. Pónganlo en los comentarios. Lo voy a contestar con muchísimo gusto. Y a lo mejor que pueda. Soy Yaminabo. Nos vemos después. Y a lo mejor que pueda. Y a lo mejor que pueda. Y a lo mejor que pueda. Y a lo mejor que pueda.